Don Eulogio Aquí en la historia resalta Don Máximo Marmolejo Don Atanasio Pealta Don Teodorito Buenviejo Que defendió con voz alta Elegido muy parejo El señor Don Teodorito Solicitó posesión A las tierras del ranchito Al señor gobernador Y fue de los primeritos Fundados en la región Con la línea divisoria Muchos no estaban de acuerdo Ahí empezó la discordia Querían desaparecerlos Por medio de los testeros Y hacendados de otros pueblos El día 28 de agosto Como a las 11 del día Don Eulogio El día 28 de agosto Parece que presentía Don Simón Tomás de Tardo Don Teodorito Un saludo para Tirso y Gonzalo De la Torre Antonio Cuevas Y toda la familia Peralta Del rancho de las Negritas Estado de Aguascalientes Pero alguien les avisaba Sin saber muy bien quién fue Y en las Negritas se hallaba Y ha reunido el comité La pobre gente ignoraba Que los iban a prender Cuando llegan los tristeros Los hayan desprevenidos Los tomaron prisioneros Porque ahí estaban reunidos Hacia los campos se fueron Con aquellos campesinos Los llevaron a los campos Dos iban a investigar Unos ahí se dieron de alta Otros iban a matar Con Bartolo y otros cuantos Lograron que hay escapar Por el camino de letras Por no dar un paso atrás Disparándoles de frente Mataron a dos nomás A don Simón y a un logio Que allá descansen en paz Campesinos de valor Que murieron por la tierra Del rancho de las Negritas Que eran antes del señor guerra Y el nombre de don Simón Quedó grabado en la escuela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!